Hola que tal, muy buenos días, estamos informando que el día de hoy ya se concluyó con la instalación de las barreras de contención que son para separar los carriles y generar un carril exclusivo para los habitantes de Alipa. Como podemos observar el carril de derechas es el que va a ser utilizado para el transporte de carga pesada. Esto es para garantizar la seguridad de los vehículos que circulan por este carril que es por el tránsito ligero. El operativo va a consistir también con la presencia de patrullas las cuales van a realizar labores de vigilancia para el control vehicular en el lugar. Este operativo se va a implementar durante el transcurso del día, desde las primeras horas de la mañana hasta el transcurso de la tarde. Vamos a tratar de aprovechar lo más que se pueda la luz natural, el sol y cuando también se colocan los señalamientos queremos pedirle a la ciudadanía que tiene unas precauciones para que se emiten accidentes.